hola chicos cómo están en el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre una gran oportunidad para estudiar en españa y es acerca de la fundación carolina el día de hoy encontramos una gran invitada y es mari de ecuador el cual es ganadora de esta beca y nos va a estar dando todas las recomendaciones y tips para hacer una postulación exitosa así que sin más preámbulos bienvenida mari de verdad muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por compartir todo tu conocimiento acerca de esta gran oportunidad cómo estás hola qué tal amigos yo soy mari villas y soy de ecuador y tuve la oportunidad de ganar la beca de la fundación carolina y hoy les vengo a compartir mi experiencia de antemano quiero felicitarte pues por ser ganadora de esta gran beca muchas personas aplican a esta gran oportunidad porque es una de las mejores becas para estudiar en españa así que felicitaciones de parte mí de todas las personas que estamos viendo este vídeo es un gran logro y bueno espero que esté disfrutando mucho esta experiencia la primera pregunta que quiero hacerte es que es la beca fundación carolina podrías darnos un resumen breve claro bueno la fundación carolina es una institución que tiene alianza con universidades de españa y la comunidad iberoamericana que permite realizar estudios de posgrado de maestrías de doctorados para personas de latinoamérica ok muchas gracias y básicamente quiero hacer una pregunta y es te parece difícil postular cuéntanos un poco acerca de cómo postular a esta gran oportunidad en españa en este caso deben de entrar a la página de la fundación carolina que está en internet que es triple w punto fundación carolina punto es en la cual ustedes podrán ingresar su información creándose una cuenta y podrán proceder a llenar todos los datos que se les solicita para poder enviar esto como su postulación para ya participar en realidad no no es difícil pero si deben de realizarlo con anterioridad para poder revisar que todas las cosas estén bien ordenadas y que se haya redactado correctamente y sobre todo que la información que se proporcione sea totalmente verídica y en lo posterior se pueda se pueda demostrarlo con con los documentos pertinentes así es totalmente y bueno básicamente me gustaría agregar que la plataforma para postular a la beca es una plataforma muy amigable es fácil de entender y que pues toda la postulación va a ser muy sencilla así que no le tengan miedo y considero que es una oportunidad a la cual tienen que aplicar hay que tener en cuenta que esta vez que está próxima a abrir si no estoy mal el 16 de enero ahora esta oportunidad así que súper atento este vídeo porque está cargado de tips consejos que le van a servir mucho para aumentar las posibilidades de ganar esta gran oportunidad también te quería preguntar acerca sobre la nota media equivalente este documento en desde la convocatoria pasada es un documento que se requiere y por lo tanto es obligación tenerlo listo verdad en este caso los documentos más importantes que deben de tener listo el momento que ustedes empiezan a desear hacer este tipo de postulaciones es el récord académico el cual deben de solicitarlo en la secretaría de sus universidades respectivamente también es muy importante que tengan el título ya en original y también su parte soporte actualizado en cuanto a esto de la nota media se encuentra en el apartado que dice estudios realizados en este caso si uno se desea acceder a un estudio de cuarto nivel como es un posgrado lógicamente se deberá de llenar esto de la nota media que muchas personas a veces no lo hacen y es uno de los principales motivos por los cuales son descartados porque eso sí debo de mencionar que sí es indispensable porque realmente si es que ustedes no llenan por completo ya la fundación no sé no 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 se puede hacer responsable de que ustedes puedan participar sino que si las solicitudes están incompletas ya quedan descartados entonces aquí proceden a ingresar uno por uno las asignaturas que hayan cursado con la puntuación final obtenida y hacen el equivalente que viene a ser la calificación que en mi caso fue obtenida en ecuador para pasarla a al nivel de de españa por lo tanto ahí se utiliza un grado y lo que yo sí les recomendaría es que cuando se encuentren en esta parte del proceso vean en internet acerca de de cuál grado de estés le recomiendan de acuerdo al país del que ustedes están postulando para que lo hagan correctamente y tratar con uno y ver con cuál les queda la nota un poco más ajustada porque sabemos que esto es una competencia mientras más alta podamos estar pues en tenemos más posibilidades hay una cuestión bueno a mi experiencia cuando uno entra primera vez por primera vez a hacer este procedimiento creo que es bastante confuso entonces cualquier persona que necesite ayuda en este proceso puede contactarme y con mucho gusto lo ayudo pues a sacar adelante este procedimiento que si no lo haces no van a tener en cuenta tu postulación así que es muy importante y pues para que lo tenga en cuenta y lo pueden ir haciendo desde ahora eso no tiene que esperar a que abran la convocatoria y aparte este documento también te sirve para postular en otras becas en españa porque básicamente es la equivalencia de tus notas de tu país a notas españolas teniendo en cuenta que la aplicación para la fundación carolina generalmente o sea de manera general es sencilla hay unos apartados que son más importantes que otros y uno es el apartado de otros datos si no estoy mal porque porque ahí tenemos dos preguntas que en teoría son las cartas de motivación del por qué queremos la beca las cuales son muy importantes y muy decisorias a la hora de si nos dan la beca o no entonces básicamente mari te quiero pedir el grandísimo favor de que nos cuentes un poco desde tu experiencia que recomiendas escribir en esas cartas más o menos que el pensamiento que tenemos que plasmar también me gustaría que me ayudara respondiendo qué tan corto o largo crees tú que tiene que ser no recome y cualquier otra recomendación que nos pueda darse estar excelente bueno en el apartado de otros datos y debo mencionar que aparecen algunas preguntas que son por ejemplo usted cómo se ve en cuanto a una visión una misión es decir a corto y a largo plazo como profesional y cómo usted piensa que esta beca podría retribuir positivamente en su vida y también a la sociedad aquí debo mencionar que la fundación carolina tiene enlazados sus objetivos con los del desarrollo sostenible de la agenda del 2030 es por ello que a la hora de realizar este ensayo es indispensable entender que debemos estar enfocados también hacia estos objetivos hablar un poco acerca de las partes que nos conectan como de acuerdo a nuestra profesión en mi caso por ejemplo yo soy ingeniera ambiental y estaba postulando para una beca que está dentro del área de planeta pero así como esta también existen otras áreas que son de acuerdo a las categorías que se pueden acceder en cuanto a la profesión que uno tiene entonces este ensayo realmente puede tener el contenido de palabras que que se considere necesario pero que responda las a la pregunta básicamente y puede yo podría recomendar que sea de aproximadamente unas 600 palabras en adelante para que sea bastante expresivo porque debemos tener en cuenta que esta carta es como una carta de motivación y va a ser algo definitivo para que decidan si somos o no los los ganadores de esta beca y algo que me ayudó muchísimo una herramienta que quiero recomendar a todos mis amigos que nos están observando es que vean el vídeo de juan espinal en el canal de youtube así es muchas gracias de verdad me alegra que te haya sido de gran ayuda a mi contenido de becas es un placer pues porque estoy logrando el impacto que deseaba y era impactar a los jóvenes latinoamericanos entonces me alegra mucho por otro lado eh teniendo en cuenta que estamos hablando de este apartado de otros datos hay otra pregunta que es como que de vital importancia también y es la que menciona de que a su criterio explique brevemente tres logros que han tenido valor social en esa pregunta qué consejo o qué recomendaciones estás bueno en este caso yo lo que puedo recomendarles a todos los chicos es que pongan información que sea verdadera en primera instancia y que destaquen lo que ustedes han hecho si por ejemplo han estudiado algún idioma que lo que lo redacten ahí con una fecha en el tiempo en el que se obtuvo ese certificado si tal vez realizaron alguna actividad que ayude a la sociedad o si tal vez recibieron algún mérito académico cosas que ustedes consideren positivas en su vida y que hayan implicado su esfuerzo eh caben en este en este apartado listo Mari muchas gracias por tu respuesta es de verdad que es una información muy valiosa y pues mucha yo pienso que mucha gente eh postula estas becas sin saber que hay detalles tan importantes como son esas preguntas entonces eh a modo de conclusión de este apartado pienso que es importante que tengan muy claro que esto es muy importante que deben tener conciencia que deben de tener un motivo o una razón que se expiren de alguna problemática de su país que los motive a ellos a a capacitarse no y también que tengan muy en claro que tengas muy en cuenta que son los objetivos de desarrollo sostenible porque tienen que entender algo y me gustaría mencionárselos y es que la razón de ser de las becas de la fundación carolina son otros objetivos de desarrollo sostenible para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible la fundación lanza esas becas entonces ustedes tienen que entender cómo se relacionan los o de ese con la fundación carolina y plasmarlo en las respuestas que aparece en la sección de otros datos porque si ustedes no tienen los mismos ideales de la fundación carolina no van a ser interesantes para ellos entonces quiero que tenga muy en cuenta esto para que pues aumenten las posibilidades de ganar esta gran beca aquí me gustaría agregar también que así como la fundación carolina noche inglés hay otras becas en españa y el mundo que no exigen inglés también tenemos becas como por ejemplo de rumanía la de turquía la de rusia también tenemos becas en méxico en brasil también tenemos becas en argentina sí que no exigen inglés y que por ejemplo en las que son en rusia o en turquía o en rumanía te enseñan o sea la beca te incluye un año de un curso de un año del idioma para que aprendan primero el idioma y luego hagas tus estudios no si alguno está interesado puede contactarme y pues con mucho gusto puedo ayudarlo a mostrarles a pecas a mostrarle qué oportunidades hay y cuáles oportunidades van de acuerdo su perfil no entonces hay un montón de oportunidades y creo que si bien es cierto yo recomiendo aprender inglés porque se te abre un mundo de oportunidades en todo el mundo pero no puedes limitarte si no sabes inglés si tienes oportunidades y puedes trabajar en conseguir una beca no entonces mari y siguiendo este orden cronológico una vez que tú envías la documentación y hay un proceso de varios seleccionados o preseleccionados que lo citan a una entrevista entonces cuéntanos un poquito cómo fue esa entrevista y también qué recomendaciones y qué consejos le das a los futuros preseleccionados que espero que al menos un par de que esté bien este vídeo salga seleccionado si respondiendo a tu pregunta en este caso cuando uno tiene ya ingresado toda la información en la página de la fundación carolina envías tu solicitud y toda la información y todas las respuestas que te lleguen van a ser directamente a tu correo electrónico con el que ingresaste y también se van a poder visualizar en el apartado en la parte izquierda donde dicen mis comunicados porque en experiencia algunas personas que también estuvieron postulando le llegaba a otros medios como telefónicamente o por medio de sus redes sociales y yo debo mencionar que que no no es así porque muchas veces se pueden realizar estafas o cosas que no están bien y por ello mencionó claramente que todas las comunicaciones llegan al correo como el que ustedes se han ingresado y bueno en este caso se abren como a inicio de enero todos los años porque esta beca es de carácter anual más o menos por la fecha de abril se sabe de las primeras respuestas donde bueno en mi en mi situación me supieron expresar que fui pre seleccionada y que me van a realizar una entrevista esta entrevista me la pusieron con la fecha para más o menos el mes de mayo y me la realizó una encargada de la fundación carolina una representante y acordó una fecha y fue directo por zoom una vez que me conecté de igual manera me había ido revisando esta persona la información que yo con la plataforma y me hacía preguntas referentes a esta la información no como por ejemplo mis estudios también en cuanto a mis motivaciones y por qué considero yo que que debería ser la la persona afortunada de ganarme esta beca y bueno para ello yo antes de la entrevista estuve realizando algunos ensayos de las preguntas que ya se me realizaron anteriormente en la plataforma y las motivaciones toda la información personal que coloque para poder tener coherencia con lo que había escrito y también memorizármelo un poco al momento de responder y que tenga esto fluidez entonces fueron algunas preguntas como estas de la carta que escribí en la plataforma de postularme y también otras como por ejemplo cuáles eran mis mis principales habilidades a la hora de ser un estudiante por ejemplo o cuáles consideraba yo que eran mis principales deficiencias y cosas de este tipo entonces la verdad es que las personas que te realizan la entrevista son muy amables te permiten desarrollar te dan el espacio y bueno ser un primero muy puntual segundo repasarse un poco lo que ya has escrito en la plataforma al momento que te postulaste para que tengas coherencia y sea todo así bien sincronizado y pues por otra parte también para tener presente el hecho de que cuáles son tus motivaciones y también porque tú vas a ser la persona ideal que ellos pueden elegir convencerse de esto y poder expresarlo también eso fue mi experiencia en la entrevista y bueno para el mes de julio me perdón para el mes de junio ya tuve la respuesta que de igual manera apareció en mis comunicados como adjudicación de la beca entonces ahí ya supe que pues ya había sido la afortunada ganador excelente me imagino la la emoción de eso cuando te das cuenta de esa gran noticia no que cubre esta beca que la hace tan grandiosa bueno esta beca realmente es maravillosa porque te da una oportunidad de ayuda económica por completo desde el billete del avión tanto de ida como de regreso te permite un importe único que te va a cubrir digamos los gastos de entrada para un inicio cuando tú ya te desplazas a a españa y puedes ahí tener para buscar un piso para pagar la entrada del piso y todas las cosas que respectan a gastos de alojamiento y manutención y por otra parte como tienen el enlace con la universidad a la que te dirigen también te cubren todos los gastos de académicos y es por ello que recomendamos realmente que apunten a esta beca que ya está disponible y se abrirá pronto y y participen para ello porque realmente cubre toda la parte económica que a veces como estudiante tal vez pensamos que acceder a un estudio superior a un máster es algo inalcanzable porque tal vez económicamente no tenemos algunas posibilidades pero fundación carolina hace realidad tus sueños así es una gran oportunidad y aparte quería preguntarte te tocó pagar algún porcentaje de la matrícula si en este caso como les había mencionado uno tiene que ser cuidadoso a la hora de leer las bases del programa de estudios entonces en mi caso me tuve que pagar 200 euros que era un importe único a razón de la matrícula en la universidad pero ya de ahí todos los demás gastos lo hace la fundación carolina nos ayudaron para abrirnos una cuenta bancaria acá en la ciudad que bueno yo estoy estudiando en girona abrí una cuenta bancaria y de inmediato me empezaron a depositar lo que me correspondía de acuerdo a cada mes son muy puntuales realmente son muy responsables con esto de la dotación porque saben que los estudiantes muchas veces tal vez vendrán sin mayor recurso y pues no se hace esperar yo debo mencionar que hasta aquí no ha habido ninguna situación y todo lo han cumplido al pie de la letra como estaba en la cartilla de la realización del programa de estudios entonces 100% recomendado así que no les dé miedo y se atrévanse a vivir una experiencia como esta gente yo pienso que de verdad tu palabra nos motiva mucho a mí a todas las personas a postular a esta gran oportunidad y también de resaltar porque hay muchos mitos con que de pronto si uno no y si no está recién graduado no puede postular estas becas y tú eres el claro ejemplo de que si se puede tú este reciente graduaste no tú apenas tienes 25 años entonces este es un claro ejemplo de que si se puede si está recién graduado yo pienso que como tú lo has dicho exactamente lo voy a repetir en hay que tener en cuenta todos los detalles hay que enviar muy bien la postulación enviar muy bien vamos a tener mucho cuidado al momento de elaborar las respuestas así que sin más preámbulos quiero agradecerte nuevamente por este espacio por esta información que nos acaba de compartir y que me gustaría mucho que te despidieras dándonos unas recomendaciones generales y finales para aplicar a esta beca bueno muchísimas gracias por la entrevista querido juan y también quiero agradecer a tu labor que hace posible que muchos jóvenes estudiantes alrededor del mundo que seguimos páginas y estamos en la búsqueda de oportunidades también lleguemos a tener éxito y lograr un poquito de lo que queremos ir paso a paso y bueno muchas gracias a ti por toda esa labor que tú realizas con tus trabajos en tu página en youtube que realmente son de bastante ayuda para así como para mí como para muchas personas que están en este proceso y bueno mi recomendación para los chicos es que siempre es importante tener la documentación tener cuidado con los papeles que uno ya obtiene de la universidad darles el valor y la importancia que también tienen porque si aplican a las becas tal vez no ganarán una pero podrán acceder a otra y no se desmotiven por eso porque siempre hay otras oportunidades y como también muchas personas en este proceso de mi búsqueda te recomendaban es que si las becas ya están abiertas o ya cerraron uno las cheque bien las estudie como para saber cómo cumplimentar al pie de la letra y cada cosita que piden para uno tenerla y por otra parte también saber que estos documentos se van a postillar en lo posterior como había mencionado el título el récord académico entonces si de antemano ya lo pueden ir haciendo y su deseo es estudiar en Europa como en este en este vídeo estamos hablando acerca de esto pues ya de una vez a postillar los documentos tenerlos listos porque si es que se da la situación no vaya a ser que esto pueda retrasarlos pues por otra parte también trabajar muy bien sus cartas de motivación que yo creo que en lo personal para mí fue algo fundamental porque como ya les explicamos yo también recién me he graduado y pues mayor experiencia profesional no tengo pero realmente también los méritos académicos los los expedientes académicos que demuestran que ustedes han sido personas muy responsables que han sido muy comprometidos o que tal vez tienen cierto amor por la ciencia por la investigación por el desarrollo como profesional o en la parte como docentes incluso esto también es importante porque uno cuando estaba rey en este caso cuando estuve realizando mi carta de motivación se nos recomendaba que debes de expresar que quieres continuar con tus estudios en tu misma rama y así es un poco como más consistente y por otro lado también decir que tú quieres hacerlo esto con el fin de crecer como profesional para en algún momento poder trabajar de algo de tu carrera poder ejercer y también por qué no tal vez ser docente o ser un técnico que contribuya a tu país que contribuya a tu ciudad que puedas ayudar a las personas no solamente con un fin económico sino también con un fin social con un fin medioambiental que esto conecta mucho con los objetivos del desarrollo sostenible que también pues muy importante leer un poquito al respecto para empaparnos más de los contenidos que nos podrían ayudar a dar unos mejores resultados en nuestras postulaciones para las becas esas son mis recomendaciones para todos los chicos no se desanimen traten intenten siempre habrán comentarios positivos negativos pero que va más allá la satisfacción de uno hacerlo y pues si pierde o gana volver a intentarlo pero hacerlo de todo corazón y con toda la fe totalmente de acuerdo y muchas gracias mari por tu tiempo por dedicarnos bueno tú estás en españa aquí hay un bueno yo estoy en colombia hay un cambio de horario importante y bueno agradecerte pues de sacar un poquito de tu tiempo y teniendo en cuenta la diferencia horaria pues para brindarnos esta información tanto a mí y a todos los chicos de esta gran comunidad así que no siendo más muchísimas gracias nuevamente espero que te termine de ir muy bien allá en esa gran experiencia que estás viviendo y bueno también sería un placer volverte a tener otra vez en este canal contándonos otras experiencias que hayas vivido también más recomendaciones que nos puedas dar y cualquier otra información referente a becas entonces muchísimas gracias nos vemos hasta el próximo vídeo chicos se viene un montón de becas así que atentos a todo el contenido que se va a llegar al todo el canal entonces muchas gracias y hasta luego no